El año pasado fuiste elegida, vos jugás en Estudiantes, la mejor deportista amateur de todo el club. ¿Te cambió en algo la vida? No, digo que la vida en general, pero la vida interna, ¿cómo lo llevaste? ¿Te sentís que sos un ejemplo dentro de los deportistas amateurs en el club? No sé si siento que soy un ejemplo, sí, pretendo darlo. Pero, nada, a mí me encantó, me encanta que el club nos mime a los deportistas amateurs porque, bueno, nosotros nacimos ahí y crecimos ahí y aprendimos el concepto de sentido de pertenencia, de la familia, de lo que es la familia del club. A mí me encanta que el club nos reconozca esas cosas porque yo, a donde sea que vaya, voy con la camiseta de Estudiantes abajo de la Argentina. Entonces, es como que yo todo lo que hago, lo hago por el club y está buenísimo que el club lo reconozca, más allá de que sea un deporte amateur. ¿Hay alguna promesa? Digo, qué sé yo, si haces un gol en el juego olímpico, te levantaba para mostrarle a la estudiante, ¿se hace esas cosas? Te vas a dejar la barba candado por Verón, no sé, qué sé yo. ¿Te pones una careta que se asaba en su momento? No, no, sí voy a llevar la camiseta de Estudiantes con la que juego, la voy a llevar a los juegos para, bueno, para sacarme una foto a la villa, en el estadio. Pero no, la verdad que sí, alguna promesa o algo así. Y creo que en relación a eso, ¿tenía un saludito más? Sí, en un cachitito vamos a compartir un saludo. No sé si lo quieren hacer ahora, porque en realidad viene con saludo y pedido. ¿Ah, sí? Es todo. Hablaban de Estudiantes, le voy a pedir a Fati Pozac, nuestra productora, si podemos hacerlo ahora. Hay un saludo de un protagonista que... No sé si lo va a conocer, pero... No sé, yo creo que sí compartieron escenario el año pasado, hablaba Mati y Nico recién de lo que fue la entrega del León de Oro, así se dice a la distinción del mejor deportista del año de Estudiantes de la Plata. Creo que era Viviana Vila la que mencionó tu nombre y apellido, vos con cara de sorpresa. Y en ese contexto apareció Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes, que no pudo grabar un video. No sé si a la brujita, creo que no tiene el teléfono actualizado para grabar video. Pero mandó un mensaje de vos y aquí está ese momento que compartían. El saludo de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, para Rocío Campilli antes del viaje a los Juegos Olímpicos. A ver. Rocío, soy Sebastián Verón. Antes que nada quería desearte éxitos en este sueño que estás viviendo y que estás por vivir. Para nosotros, los deportistas, para el club, poder tener una representación es muy importante y sabiendo más de todo el esfuerzo que hiciste y que haces. Y sabés bien que para el club es un orgullo y que vamos a estar, obviamente, todos atentos a cómo te va, acompañándote, haciendo fuerza para que las cosas salgan de la mejor manera. Mucha fuerza, Rocío, y bueno, nos vemos a la vuelta. Espero que con garotos. Ahí está el mensaje del presidente de Estudiantes, ni más ni menos, para esta despedida camino rumbo a Río de Janeiro. Bueno, primero, llevó a algunos reales más. Vas a tener que perder. Pero que trae caja de garotos. Sí, que trae caja. Es un alivio. Igual en los supermercados lo que trae. Es una medalla, ¿te pida garotos? Sí, un poco. Es un poco de alivio. ¿Qué te genera? Que te habla así, digo, es un tipo muy identificado con el deporte argentino. ¿Con el deporte familiar? Sí, aparte yo he tenido la oportunidad de tratarlo varias veces. Bueno, yo he jugado con su hermana, con la hermana. Con Jasmín. Nos ha ido a ver a varios partidos. Y nada, yo como particularmente no soy fanática del fútbol, quizás no tengo ese fanatismo que tiene otra persona, que sea del club. Entonces no me desespero. Pero me gusta mucho la calidez con la que trata a todas las personas del club, sean deportistas, sean padres, con la calidez con la que habla y nos trata. Y bueno, como dije antes, me gusta mucho que nos mime más allá de que sea un deporte amateur. Le podemos pedir a Verón, digo públicamente, que si vos le traes la medalla en vez de los garotos, te dé, no sé, qué sé yo, un buen premio o en definitiva, las mejores camisetas que tenga guardadas él. Última, Mercado Libre, vale mucha vida. Cuidate, una noche. La plata, esa te la quedás. Esa me la quedo. Esa te la de Morumpita que te la quedás. ¿Pasó Verón? ¿No? ¿Pasó Presidente Estudiantes? ¿Es el único saludo que trajiste, Mati? Sebastián, no es el único saludo que trajimos, porque recién, y le agradecemos a Macarena, la amiga de Rocío, que nos hizo llegar el saludo de esta gente que de Rocío seguramente conozca. Mirá. Hola, Iji. Quiero decirte lo orgullosa que estoy de vos. Estás donde estás por todos tus méritos, tus logros, tus sacrificios. Y, bueno, que les vaya muy bien a vos y a las chicas, a todo el grupo. Y, bueno, te mando todo mi amor y te quiero mucho, mucho, mucho. Bueno, Ro, ¿qué te puedo decir? Te deseo, como mi sobrina querida, lo mejor para tu vida y todos los logros que hasta ahora has tenido, te los mereces, así que muchísima suerte para vos, para las chicas, para la garra y todo mi amor. Eso antes. Quita, bueno, quiero decirte lo mejor para todos estos días que se vienen. Soy testigo de que llegaste hasta acá con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Siempre de chiquita le metiste todo para llegar a donde quisiste llegar. Y te mereces todo esto que te está pasando absolutamente. Sos una grande y me llena de orgullo verte cumplir todos tus sueños. No aflojes nunca y seguí brillando así. Te mando muchos besos y te amo. Toda la familia. Toda la familia. No parece el perro de mi hermana igual. No parece el perro, no me llegó ese video. Ese video no me llegó. Y si hacíamos hablar al perro era especial. Armamos un quilombo. Bueno, pasaron todos. Sí. Me matan porque se callan, viste, nadie me dice nada. Escuchame, ¿cómo es esto? Tu mamá te lo dice a diario, tu hermana te dice esto a diario, tu tía te lo suelen decir, che, que te vaya bien. O vendieron uno en un video nada más. No, no, sí. Yo creo igual que me lo demuestran más con gestos que con palabras. La verdad que mi mamá, que bueno, que me mima desde siempre. Todo lo que le pido lo hace. Cuando yo lo necesito ella lo hace. Me siguen para todos lados. Mi tía, que era la que en su momento cuando yo era chiquita tenía que entrenar 3, 4 veces por semana en Buenos Aires. Iba, me llevaba todos los días. Después, bueno, llegó un momento obviamente que crecí y que me podía manejar sola. Pero bueno, mi hermana, sí, que mi hermana sé que me lleva para todos lados y que me muestra como su joyita. Así que... Ella se jacta de ser la hermana de... Viste que hay muchas veces que da vergüenza ser el hijo de o el hermano de ella y dice ella es mi hermana. No, pero aparte a ella le encanta, se llena la boca hablando de cosas mías. Creo que soy lo primero que tiene para hablar con una persona que no conoce. Y nada, a mí me encanta eso. Y lo importante que es la familia en un deportista materno. Que vos evidentemente no laburás. Nada, te tienen que bancar, tienen que estar siempre. Hay muchos casos. Y cuántas como vos que quizás tienen tu capacidad o tus ganas se han quedado en el camino porque no han podido tener la ayuda, el sustento económico de la familia, ¿no? Sí, yo cuando era chiquita obviamente me bancaba, estaba en el colegio cuando empecé a entrenar. Yo salía, me iba al colegio con un bolso gigante, salía del colegio, me pasaba a buscar mi tía, me llevaba a Buenos Aires, se quedaba allá, iba a algún lado a caminar o algo por las dos horas, dos horas y media que yo entrenaba obviamente porque no iba a ir y volver. Claro. Se quedaba ahí, paseando por algún lado, volvíamos para acá. Mi mamá siempre que me espera a la hora que llegue, he llegado a jugar un sábado jugando en San Miguel, he llegado a las 2 de la mañana a mi casa y mi mamá sentaba ahí. Y te esperábola con la mejor cara. Con la comida hecha. ¿Qué era? Crack. Ella no va, esperándome para comer porque ella tampoco come, para esperarme para que no coma sola. He llegado semanas enteras, hoy los viajes, con 5 bolsas de ropa sucia y mi mamá el otro día yo estaba toda limpia porque la tenía que volver a usar para entrenar. Y nada, cuando sos chiquita obviamente que, bueno, yo no trabajo y no trabajé. Hay chicas igualmente de compañías mías que si trabajan, yo no tengo la posibilidad porque estoy acá para allá por el tiempo. Durante la semana estoy allá, el fin de semana estoy acá. Tengo que venir a entrenar al club, jugar con el club el fin de semana. Cuando era chiquita obviamente todo eso lo bancaba mi familia. Ahora que bueno, uno es más grande y tiene la posibilidad de tener las becas que nos da la Secretaría de Deportes y el ENAR, uno obviamente es más fácil y se puede independizar un poco más y trata de que sea un poco más leve el esfuerzo de la familia.